10 vídeos donde vamos a depositar 1000 dólares en cada uno de ellos en los próximos 10 días. 10.000 dólares en juego. Prohibido retirar alguna skin hasta el último momento. Objetivo, llegar a las skins más exclusivas de K-Drop. Bienvenidos seáis todos a la miniserie del 10. Comenzamos. Bienvenidos seáis todos a un nuevo vídeo de K-Drop. Creo que tenemos todos claro que el día de hoy va a ser mucho más fácil de lo habitual porque hoy llegamos al día 10. Último día de esta miniserie que de verdad ha sido tan espectacular que no descarto en un futuro volverla a repetir. Ha sido algo increíble. Ha habido también días jodidos pero sobre todo nos vamos a quedar con algo en cómputo global. Hemos arriesgado mucho y ha salido bien. También os digo que esta serie podría haber salido mal pero os voy a dejar un pequeño resumen de lo que hemos vivido estos días. ¡Qué locura! Si hay que ganar por todo lo alto mejor que empiecen fuerte y nosotros ¡pum! ¡Vamos! ¡Toma! Y se acabó. Fatoliniu. A la izquierda también. Por favor que suene bonito, que suene bonito amigos, que suene bonito. ¡Piri, piri! ¡Vale! ¡Bien! ¡We got it! 581. Va Profit. Pues nada, acabamos de palmar otros 500. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Hostia! ¡Qué boca chancleada! De hecho no me adelantan pues porque Dios es bueno. Tío, estos cuestan una pasta. La hoja de Kijabara también. ¡Oh! Estamos a mil pavos. Es un carambit. Es un carambit, un M4 a 4 Hull, una posición, por favor. ¡Oh! Estoy a 100 pavos. Por favor, Anon. ¡Oh! ¡Vamos! La cuesta 344. Llevo 85. A falta de 6 cajas para el final. Y este pavo ha duplicado. Y si haces batalla de 4 encima te la tiene que dar a ti. ¿Cuántas cajas llevaremos abiertas de arrow? 20. No me ha dado nada, ni una Profit nunca. Por favor, un cuchillo. ¡Algo gordo! ¡Oh! La monedita. ¡A poke! ¡A poke! ¡A poke! ¡Vale! Pensaba que se lo quedaba. Antes por lo menos teníamos que recuperar. Pero es que ahora mismo aquí que te tiene que soltar para que seas feliz. Vale. Bueno, soy un poco más feliz. La verdad, que hace nada. El problema es si me quitan la felicidad es darle un caramelo a un niño que le meta un chupetón, que no le dé tiempo a gozárselo y que de repente, cuando ya va a decir lo chuperreteo entero, ocurre esto. ¡Vamos! ¡Toma y se lo comió entero! ¡Sí, señor! Dale un cuchillito a alguno de esos dos, a no neva, me la pelan. ¡Ah! ¡Lo tenemos! A ver, son 100 pavos. A pesar de que nadie pumpe, me rentaría mucho ganarla. Diréis, ¿por qué? Para hacer otra. Perfecto. 200 pavos. Si la gano bien, si no la gano, no soy capaz de vender más. A tomar por culo. Hostia, dame una Juna, Ragon Lore, dame algo, por favor. Me acabas de partir el alma. Gracias. Nos saca 500 pavos. Vice un talón, unos guantes gordos, algo, por favor. ¡Vamos! M9 Bayoneta Doppler. ¡Tócate los cojones, María Antonia! Me adelanta. No me lo creo. No, 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 no. Por favor, por favor, Lore. ¡Oh! ¡No me lo... ¡Para mí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vale! Como me dé una BP Medusa, como me dé una Gugnip. ¡Vale! ¡Nomad Knife! ¡Joder! ¡Vuela alto, pequeño pá! ¡Vuela alto, coño! ¡Otra! 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 ¡Vale! Autotrónicas y 500 serán. 414. Y la última, por favor, métemela por el culo. Un Gamma Doppler espectacular que se me caiga la polla. ¡Vamos! ¡Hostia! Lo que pasa es que yo tengo muy mala suerte, tío. Es que yo tengo muy mala suerte. Es que 300 pavos a uno. Oye, el último. ¡Vale! ¡1000 pavos, por favor! ¡Bien! ¡Barre el scarret, hija de puta! ¡Otra! ¡Carambit! Seguido. ¡Pum! ¡Vale! ¡Dalo! ¡Hostia, al príncipe! Me cago en su puta madre. Quedan cuatro. Quedan cuatro. ¿Qué tengo que hacer para ganar esto? Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Ya está. No, es imposible. Es que es imposible. O sea, le ha soltado a un príncipe de 5000 pavos en una caja de 300. Es imposible. O sea, me tiene que caer un puto avión. ¡No me lo creo! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Hostia! ¡Qué gorda! ¡Qué gorda! ¡Qué gorda! ¡Qué gorda, por favor! ¡Qué gorda! ¡Qué gorda! Lo primero de hoy, amigos. Bienvenidos a Isaac Eidro. Recordaros a todo el mundo. Y ahora sí que tiene algo de lógica. Y ahora veréis el porqué. Que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a Eidro. Todos aquellos que vais a depositar podéis hacerlo desde ahí. ¡Qué tranquilo estoy! ¡Qué locura, tío! Podéis utilizar el código de póker. Que además de que me ayudáis a mí, también os dan un 10% extra de bonus de depósito a la hora de depositar dentro de la página con cualquier método de pago que tenéis aquí. Por favor, que no sirva como incentivo lo que vais a ver en este vídeo. Pero, bueno, pues va a haber sorpresas. Bien, lo primero de todo, tenemos un total de 1.200 pavos. Me habían dado 144.000 y tengo todavía los 24.000 de oro. Los puntos del evento los he palmado. Es verdad que no se había aportado mal. Y lo que vamos a hacer, literalmente, va a ser una pequeña calentada. Va a ser una pequeña calentada. 28.585. ¡Qué puta locura! Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es crear una batalla full gambler. Y diréis, te la pela. Me la pela ganarlo o perderla. Es increíble lo feliz que estoy. Que me la pele ganar esta batalla o no. Quiere decir que tenemos muy buenas noticias. 5 y voy a meter, tío, ¿cuál se ha aportado muy bien? La joya. La joyita. 1.185 no me llega, ¿no? 1.226. Vale, pero puedo quitar una de estas y puedo hacer literalmente esto. Bien, vamos a poner la de 4 player. Es la única batalla que vamos a hacer en este vídeo. Para cumplir el reto de los 10 días depositando 1.000 dólares por día. Y lo más importante de todo es que si pumpeamos sabemos que nos vamos a sacar absolutamente todo. He metido las cajas más gambler que conozco y encima he metido una blue shot al final. Porque además de que nos ha devuelto la vida entera, por si acaso quiere seguir repartiendo. Pero hoy va a ser un día muy, muy entretenido donde me va a sacar prácticamente de todo. Os lo juro que estoy tranquilo. Es que me la pela palmar esto. Y ahora pues hablaremos un poco de cosas porque yo os dije que si ganaba yo pues seguramente ganaríamos todos. Y sé que os mola ese rollo. Así que se va a venir alguna cosita. Bueno, vamos al lío. La batalla de momento. Las cajas Joker en su rumbo. No cambia nada. 5 o 6 cajas. 6 cajas de Joker. Y no ha pumpeado a nadie. Una M4 a 4 simob. Os lo juro que ahora mismo me caen 2.000 pavos y es que ya es como pues otra más, ¿no? Bueno, perfecto el good knife. No vamos a adelantar porque todavía la ha soltado una Blossport que por suerte no ha sido Factory New. Vamos Ceres que nunca me has pumpeado nada gordo. El AK, por favor Factory New. Factory New, 150 pavos, 334. Vamos primero, ¿te imaginas ganas también esto? O sea, sería ya como otro cuchillo. Me interesaría sacarle distancia a este. Vamos muy positivo ahora mismo, ¿eh? Vamos muy positivo ahora mismo. Y se sigue portando. Me gusta como está el día de hoy esto. ¡Vamos! Venga Ceres, una hole. Algo gordísimo. Castaña para todos. ¡Qué locura de días, tío! ¡Qué locura de días! A ver, pensar que esto ha sido otro good knife, bro. Se ha portado de puta madre. También te digo, hostia, este cabrón, tío, cuando a mí me ha caído, le ha caído también a él. Venga Joker. Vale. Mientras le va sacando a este, estos creo que ya no tengo mucho riesgo a no ser de que resulte algo muy gordo. Pero el que me preocupa es este. 200. Vale, están en barrio de Scarlet. Cuidado, la ganemos. Cuidado, la ganemos. Esto ya sí que se nos va de las manos. Otro cuchillo. Este se ve bien. Bueno, 138. Le saco 300 al segundo. No me lo puedo creer, cobrita. Dame algo gordo. Boca changleada. Venga, a casa. Bueno, siempre puede pasar lo mismo. Que me dé el mismo. Hubiera sido increíble. La bloodshot solo nos vale si nos da un carambito superior. Pero ganar esto ya sería algo... Y da de olla. No me lo... ¡Ay, qué putada! No lo hubiéramos ganado igualmente, ¿eh? Me hubiera dolido incluso más, hostia. 5.000 pavos ahí, Badon. Bueno. Lo primero de todo, amigos. Este es el inventario que nos ha quedado. Es una locura. Yo me echo aquí el día de hoy una libreta. Una cosita que va a estar bastante guay. Tenemos un total de 28.585 dólares que literalmente voy a retirar. Pero hay una cosa muy bonita y lo dije al principio de la serie. Si yo ganaba, íbamos a ganar todos. Así que no me voy a arrepentir porque de verdad estoy muy contento. Pero esto, amigos, es para vosotros. Vamos a poner medianamente caro porque no quiero literalmente que haya movidas y que haya gente que se una que no me conoce de nada. Os prometo que lo quería poner a un dólar para que vierais que realmente quiero que sea un regalo. Pero la última vez que hice un sorteo de un dólar lo ganó un pavo que ni siquiera me conoció. Y encima me mencionó en Twitter diciendo No he visto nunca un vídeo tuyo pero he visto el sorteo y me he unido. Y dije, tócate los cojones. Así que esto no es solamente para que la gente que utiliza habitualmente el código póker tenga la opción de ganar. Sino que de esta manera por lo menos nos evitamos y nos aseguramos de que alguien que vea el canal habitualmente y que coño le mola a Keydrop se lo vaya a llevar. Así que creamos este sorteo. Espero que lo disfrutéis un montón y lo tenéis todos en la descripción. Ya habéis visto que he puesto 30 días. Quiero que sea un sorteo largo porque son 4.749 pavos. Lo primero que nos vamos a sacar es este talón de 1.000 pavos. Nos vamos a sacar también este bayoneta. Nos vamos a sacar esto y no me va a dejar sacar más. Me deja mandar 4. Me deja mandar 5. Me deja mandar 6. Se han solucionado eso. Y 7. ¿Cuánto dinero me queda ahora? Me quedan 23.835. Esto me va a llevar un rato. Me va a llevar un rato de aceptar ofertas. Es una locura lo que acabo de hacer. Actualizamos. Y amigos, aquí nos han llegado. Madre mía de mi vida. Acept trade. Acept trade. Esto es una locura. Acept trade. Acept trade. Acept trade. Acept trade. Qué locura, tío. Qué sensación tan extraña. Os lo juro. Qué sensación tan extraña. Qué petardos de cuchillos, por favor. Y nos llega también el nomad. Madre mía de mi vida. Hostia, qué locura, tío. A ver, si pongo esto y esto, me puedo pillar, por ejemplo, este. Me puedo pillar esto. Me puedo pillar... Es que me puedo pillar de todo, tío. Es que no tiene sentido, eh. Es que enchanjer. Es un sueño, eh. Os lo juro. Es un puto sueño hecho realidad, tío. Es un puto sueño. Nunca. Yo creo que nunca, nunca, nunca me he sacado tantas cosas así del tirón. Nunca. Y esto es lo que me ha dado la serie, tío. Wow. Acept trade. Acept trade. Acept trade. El talón fate, que además tiene, yo creo que bastante, bastante, bastante fade. Tenemos el butterfly, que además se ve de puta madre. Está cero picado. Y tenemos la poseidón. Este float no está bien, un 0,05. Este yo lo he visto demasiado bien, eh. 0,05, hostia, pues se ve de puta madre. Qué locura, tío. 0,03. Qué locura, tío. Me quedan 9.000 pavos todavía. Es que enchanjer. Os digo de verdad que es un sueño, tío. Es un sueño. Es que no hay tope, tío. No hay tope. A ver, el karambit, qué float. 0,01. Está bastante guapo este karambit, eh. El bayoneta. 0,01 también. El M9 bayoneta Doppler. Un 0,007, tú. Aceptrate, aceptrate, aceptrate. Tres armas más. La Blaze, una de las armas más icónicas de Counter Strike. Los guantes sobre impresión, que están en Factory New y quería tener unos. La, ojo, de Horus, Ice of Horus. También las tenemos aquí. Me quedan 6.000 pavos todavía por sacar. A ver, la FN Fox me interesa. Voy a ir pasando páginas, eh. Minimalware, a ver, cuchillos, alguno que me llame muchísimo la atención. Los Jade, no me disgustan. Esta. ¿Puedo meter 4 o no me va a dejar? Máximo 3. Vale, y son 1.300. 1.396. Skin Changer. Otras 3 armas que vienen. Vale, y ahora sí actualizo esto. Puedo hacer el siguiente ya. Venga, vamos a pasar páginas. Está Traff Factory New y la OEP no está mal. Y yo creo que nos la vamos a jugar a alguno great, eh. 402 pavos. Venga. Os lo prometo que no tiene ningún tipo de sentido. Es que mirad esto. Qué puta ida de olla. Aceptamos el trade. El OEP Will Fire. Aquí lo tenemos con un estado de 0.069. Prácticamente Minimalware. Pero dentro del Factory New. Vale, me había sacado también los Jade. Exacto. Jade Minimalware. Y la Azar Pay. 1.384. Skin Changer. Qué locura. Venga. Que se complete. Es que ahora mismo K-Drop tiene que estar explotando. O sea, ahora mismo han saltado las alertas en K-Drop del tirón. O sea, me he sacado tanto. Me he sacado tanto que esto ha hecho. Pon. We draw una valible. Please contract our support. Bueno, el punto positivo, amigos, es que tenemos todavía 5.599. 605 pavos aquí. Me he sacado todo esto y lo que queda. Pues, chavales, hasta aquí el vídeo. Me falta por sacar. Me falta mucho por sacar. Así que no os rayéis, ya os traeré un vídeo sacando el resto. No hay problema por ello. Y que nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Recordaros que hay otro en la descripción. Tenéis el sorteíto. Y nos vemos en el próximo, amigos. Adiós. 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 Adiós.